¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano. Vicente Serrano no está porque está en una tarea, una tarea informativa, pero tenemos hoy una entrevista. Mira, yo siempre digo entrevista, pero en realidad no es una entrevista, es una charla con con Pepe Reveles, este, pero lo conoce, que es un periodista de investigación de toda la vida. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Francisco, con el gusto de estar contigo. A tus órdenes. Pepe, fíjate, tenemos hoy un buen de temas, este, bien interesantes, y antes de platicar de los chapitos que estábamos platicando poco antes de iniciar el programa, te quiero hacer un par de preguntas que luego nos van a dar paso a a los chapitos, ¿va? Que es interés a nuestro, este, el presidente López Obrador se va a reunir en las siguientes horas con dos a dos a mandatarios que parecen contrarios, pero con los que tenemos que lidiar. ¿Cómo lidiamos con Xi Jinping de de China? ¿Cómo lidiamos con Biden? Que nos unen muchas cosas. Una, por ejemplo, es el fentanilo. En un lado se produce, en otro lado se consume, y nosotros somos entre una especie, una especie de dos. Somos de paso, pero también hacemos algunas cositas raras con el fentanilo. Así que, ¿cómo lidiamos con dos presidentes así? Pues, para empezar, lo que comenzó como una sugerencia, una presión leve de los Estados Unidos hacia China, para allá por marzo, abril de este año, para que dejara de exportar los precursores de, con los que se elaboraba el fentanilo, atribuyéndole la fabricación ya final a, a los chapitos, al cartel de Sinaloa, a esta fracción del cartel de Sinaloa. En aquella ocasión, China respondió de una manera un poco despectiva, diciendo, si es un problema de ustedes, desinterno. A nosotros no nos echen sus culpas, ¿no? Este, nosotros tenemos desde 2019 un control sobre las sustancias, ¿no? Estos precursores, y no hay, digamos, comercio ilegal de fentanilo. Y Andrés Manuel López Obrador después les, les escribió una carta a Shipping, diciéndole, bueno, señor, sería bueno que usted nos diga, eh, de qué manera, eh, llega a México en qué transportes, en qué embarcaciones, por qué es por mar, eh, los precursores, y si es posible que nos diga a qué puertos, ¿no? Para que tengamos, pues, más cercanía, ¿no? Y, y a nombre de qué compañías y todo esto, como una atención para que entre los dos países pudieran tener un, una, pues, un, una cooperación en el combate a esta droga que se ha vuelto mortal por necesidad para los adictos estadounidenses. Entonces, este, Shipping ha respondido ya de una manera un poquito más, este, cercana, diciendo que, pues, hay que ver lo que es el tráfico ilegal, porque el tráfico ilegal no hay, ¿no? O sea, China no está exportando oficialmente, eh, los precursores de fentanilo. Entonces, ya están acercándose las posiciones entre, este, André Manero, pues, a un lado de Shipping, que se reúnen mañana. Mañana van a conversar y van a ver de qué manera, eh, pueden reforzar el control de, de, de la cadena de valor de los precursores, eh, para fabricación del, del fentanilo, ¿no? Eh, y sobre todo, para, eh, evitar ese tráfico ilegal. Creo que ese es el anuncio interesante, en el cual, como tú dices, ¿no? Justamente, por, por supuesto que participa Biden, ¿no? Porque Biden, según la canciller mexicana, eh, este, Alicia Barcena, ella dice que se va, se van a abordar los dos presidentes, eh, vecinos, eh, las acciones, eh, eh, que, de control de tráfico, perdóname, eh, primero la relación económica, después la infraestructura fronteriza, en tercer lugar, las drogas, este, químicas, ¿no? Y al final, ahí entra lo del fentanilo otra vez, ¿no? Y la migración. La migración, ¿en qué sentido? Pues en el sentido que México le ha sugerido a Estados Unidos, ¿no? Que, el, la gente, eh, no vea, eh, la migración como una, como una obligación, sino como una opción, como una opción libre. Yo soy libre de movernos, no me, no me obliga a la circunstancia económica y la pobreza, ¿no? Ni la violencia. Entonces, eh, eh, un poquito también se están moviendo la, las posiciones para acercar más, eh, la, pues la filosofía que maneja, eh, México al respecto en América Latina, y lo que está manejando Biden desde los Estados Unidos. Entonces, ahí entra el tercero, es, eh, Trudeau, que el primer ministro canadiense, pues, eh, tiene que ver con, con los dos temas, ¿no? Y que, y que creo que puede ser una, una reunión interesante, muy interesante, por supuesto, porque, eh, antes solamente llegó a ir el canciller americano, que era Marcelo Ebrard, y ahora por primera vez va a ir personalmente a Andrés Manuel López Obrador. Le está dando la categoría a la reunión de estos veintiunos, de estos veintiun países de la, de la PEC, de la zona Asia-Pacífico, este, que, entre otras cosas, están, eh, eh, trabajando en, en, en la resiliencia que tiene que ver con, el, las afectaciones que hubo del COVID y el cambio climático. Se menciona eso también, lo mencionó la canciller, y parece que va a ser un tema anexo, ¿no? Además, no nada más ventanilo, no nada más economía, no nada más emigración, también, este, cómo esa resiliencia hace que retomen los países lo que eran antes del COVID, lo que, lo que han sido antes del cambio climático. Ah, y la cuestión, Pepe, primero, ¿podemos ser igual antes que, que el COVID? Podemos ser igual, podemos regresar cuando, ahora estamos, por ejemplo, aquí en México en época, prácticamente a un mes de entrar el invierno, del invierno, podemos ser igual uno, por un lado, por otro, como, 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 coincilias dos posiciones de un país con el que sí tenemos intercambio comercial bastante considerable, China, pero tenemos a otro que tenemos como ochocientos mil millones de dólares de intercambio comercial, y que además es la primera potencia del mundo, económica y militar. ¿Cómo concilias cuando acá la primera potencia militar nos está diciendo, ¿sabes qué? El fentanyl lo viene con los chinos. Claro, yo, yo estaba exactamente tratando de identificar aquellos puntos de acercamiento que podrían dar algún resultado, porque finalmente son dos, dos polos económicos poderosísimos, dos potencias, entre, en medio de las cuales queda un nuestro, un país como el nuestro, que ni siquiera en el Telecán es principal, es el tercero, somos un jugador de los tres, claro, del T-MEC, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya este multilateralismo en la medida en que se está viendo con los países, 21 países diferentes a los europeos, diferentes a los asiáticos, diferentes, perdona, a los este, a los latinoamericanos, ¿no? Con los cuales normalmente hemos tenido una relación, y tenemos otro tipo de instrumentos, ¿no? Entre ellos, pues, la CEPAL, tenemos, desde el punto de vista político, la propia OEA, etcétera, pero aquí es otra, otra temática, otro mundo al cual México, pues, también pertenece y quiere pertenecer. ¿Y cómo los hacemos entender en algunos temas como el de migración, Pepe, cuando nadie le presta atención? Cuando Biden, por ejemplo, ¿cómo no le interesa a Trudeau? Menos, menos. ¿Cómo los hacemos entender y cómo metemos ahí a China que, hacerlos entender que necesitamos otro acercamiento al tema de migración y necesitamos hacerles entender que, que urge desarrollar, Biden está invirtiendo, ya lo platicamos, poco más de, para 2024, más de 100 mil millones de dólares entre Ucrania, Israel, este, y un poco con la frontera con México, pero para su centro, para Sudamérica, ahí donde vienen los problemas graves de migración, casi nada. No, se habla de, si acaso, 500 millones de dólares, que no, es una viaja, ¿no? Eso es por un lado, y por el otro lado, hubo una época en que China manejaba muchos migrantes hacia Estados Unidos vía México. Vía México, ¿no? Y eran de puro contrabando, o sea, venían en buques hacinados, como vienen ahora los centroamericanos de, de, en trailers, ¿no? Y se están ahogando, ellos venían en, en embarcaciones o en la, en la, en la base de, de esta, de estos barcos transatlánticos, ¿no? Y llegaban a México con un pago, pero enorme en, en este, en dólares, porque les cobraban en dólares los traficantes de los chinos. Eh, era la época en que Shen Li Yegong era traficante de chinos. Nada más que Shen Li Yegong se dedicó a traficar con los de lujo, con los que tenían mucho dinero, eh, de tal manera que podían viajar por diferentes lugares en avión, ¿no? Y triangulando, o sea, podían ir a Europa, a Brasil, a Centroamérica, a otros lugares fingiendo. Hasta llegar a México. Fingiendo a ir a otro lugar que no fuera México y Estados Unidos, pero les costaba, ¿qué te puedo decir? 80 mil dólares el viaje a cada persona. Imagínate, un lanal. Y esa, ese dinero, gente que trabajaba con Shen Li Yegong cobraba, solamente por transportarlos de la frontera de Guatemala, por decir algo, hasta 10 millones, 5, 10 millones. Sí, yo me acuerdo, mira, en el aeropuerto de la Ciudad de México los tenían clasificados. Migrantes chinos, triple A. Triple A, sí. Esos pueden pagar. ¿Cómo pagan luego? Los esclavizaban, ¿no? Pero, ¿de verdad es posible lidiar con la migración cuando no les interesa? Sí, bueno, este, referí eso porque es poco conocido. Sí, claro. Y ha cesado, ha minorado ese tráfico ilegal de chinos, ¿no? Ya no, ya no son tantos los que se exportan, ¿no? Y eran, como repito, las épocas de Shen Li Yegong, comenzando en el siglo, ¿no? 2007, 2008, 2009, ¿no? Pero, este, el problema nuestro con la migración es desde el sur del continente. Del continente. No que, no que todos sean de origen latinoamericano, caribeño. No, vienen de cualquier... Porque están los europeanos, están los cubanos, etc. Pero, están llegando gente de África, a través de México. O sea, se meten a un tren de migración, que pueden durar meses, ¿no? Y entran a territorio mexicano, y también pagando muchísimo, ¿no? Y están también los de, los que entran por el, por el cuasi inaccesible Golfo del Darién, acá en Panamá, Colombia, en donde corren un peligro mortal, ¿no? Porque es, son lugares fangosos, y para transitarlos, es sumamente riesgoso, ¿no? Pero, bueno, México no solo es, es destino, tránsito, sino también origen de migración. Y, por tanto, el tema le toca por todos lados. Entonces, este, creo que puede ser interesante esta reunión, porque al menos podría plantear algunas alternativas, ¿no? Diferentes a lo tradicional. Y dime, Pepe, en esas alternativas adicionales, hay otro tema, que no lo digan, bueno, sí lo dijeron en esta, que lo van a tocar. Este, pero, aunque no lo dijeran, nosotros sabemos que lo van a tocar, que es el tráfico de drogas, y en especial, el centro, que es el eje, el fentanilo. ¿Cómo lidiar cuando tenemos a grupos como los chapitos, que han mejorado lo de su papá, ¿no? ¿Lo han mejorado, lo han superado, lo han modificado? Sí, justamente hoy las agencias de inteligencia de Estados Unidos dan a conocer, como si no se supiera, pero como rememorando, ¿no? Haciendo un repaso de cómo los chapitos han superado incluso al papá. Porque él traficaba con todo tipo de embarcaciones, transportes, etcétera. Y los chapitos ya están traficando, hasta utilizando a mujeres como mulas y a niños, así de ese tamaño, están describiéndolos, ¿no? Yo me acuerdo mucho en la declaración que hizo el Vicentillo, aceptando todo lo que hacía el cartel de Sinaloa, si él lo hacía, es que lo hacía su compadre el Chapo. Su compadre el Chapo, claro. O sea, a través de él, ¿no? Él entraba por Baja California, a California, y luego de ahí se iba toda la carretera fronteriza hasta llegar a Chicago y a Nueva York, ¿no? Y con cantidades fabulosas de droga, en ferrocarril, en contenedores, llegaban barcos a las costas, ¿no? En barcos de submarinos. Sí, claro, sí, sí, sí. Por supuesto, vía aérea, vía tráfico aéreo hormiga, no grandes jets como Amado Carrillo Puentes, ¿no? El Señor de los Cielos, sino pequeñas avionetas que llevan una tonelada o menos de cocaína, por ejemplo, pero atraviesan la frontera, atraviesan casi a ras del suelo para evitar los radares y se meten a Estados Unidos. Entonces, ese tipo de tráfico continúa, pero los chapitos han mejorado o han progresado, han dado un paso más, pues innovando y sobre todo metiendo niños en el asunto, lo cual le pone un foco rojo al tráfico según los Estados Unidos, ¿no? Y no tienen duda de que todo lo están haciendo los chapitos, incluyendo el procesamiento de fentanilo, aunque los precursores, repetimos, y es lo que van a abordar mañana en San Francisco, en Estados Unidos, los precursores vienen de China y de India y de algún lugar, pero particularmente de China es lo que están concentrándose en atacar esta salida del ilegal de fentanilo, de precursores para el fentanilo. Fíjate, yo te quería meter ese tema, Pepe, porque estaba escuchando ayer y anteayer una entrevista, no de corte de investigación, sino una entrevista más como de espectáculos con el Rey Zambada, que ahora se ha convertido en un compositor de corridos, pero la pregunta no es, y bueno, y también estuve viendo allá en mi pueblo, allá en Tepec, estuvieron grabando en la semana escenas de, tú sabes, sus especiales, en este caso fue del Señor de los Cielos, pero lo interesante del Rey Zambada es que él decía, le hacen una pregunta que no tiene nada que ver porque no quiere entrar en el narco, porque está en Estados Unidos, se quiere proteger, pero finalmente lo llevan a lo que es verdaderamente el centro, cómo destruyes a las organizaciones del narcotráfico, y sin decir narcotráfico, porque nunca, quien lo entrevista, que es además un productor musical, nunca le pregunta sobre narcotráfico, pero es sobre eso. Y él dice una cosa bien interesante, bueno, la pregunta es, ¿y si caen todos los capos, se va a acabar el tráfico de drogas? Y él, la respuesta es no, mientras el gobierno, o los gobiernos en general, él habla, no dice México, pero habla, es claro que sí, este, mientras los gobiernos no, no logren romper las cadenas de suministros, es decir, mulas, sicarios, y eso, ¿tú cómo ves eso? Sí, absolutamente tiene razón el Rey Zambada, y lo dijo de una manera diferente a como lo dijo su hermano el mayo, el mayo cuando tiene aquella conversación, pues, muy breve con Julio C. García, que sale en la portada de la revista Proceso, y se hace famosísimo, ¿no? Le dice, ¿y usted cómo se me sirve al narco? Pues así, nomás, dice, nomás, sí. Este, y bueno, ¿y cómo ve usted? De las dos, tres preguntas que logró hacerle Julio C. García, que no fueron muchas, no le hizo la entrevista por mal porque no hubo manera de hacerlo, tuvieron que irse de donde estaban y quedaron de verse para otra ocasión, esa ocasión no se dio jamás, y este, pero bueno, importante que le dice, cuando a mí me capturen, cuando a mí me liquiden, me maten, no, cuando a mí me deporten, me manden a Estados Unidos, me está editado, lo que sea, hay mil esperando mi lugar. Por tanto, esto va a seguir. Y el Chapo, a su manera, también lo dijo, en la entrevista que le dio a Champagne, en, que por cierto, no se la contestó en el momento que estaban ahí, con él, en la sierra. Gracias. Este, él y nuestra querida... Caín del Castello. ¿Eh? Caín del Castello. Sí, Caín del Castello, que estaban ahí, ahí no les dio la entrevista, pero les respondió por correo. Y me lo dijo el abogado Refugio Martínez, que le ayudó a contestar. Le decía, esta no la contestes, esta sí. Ahí le fue diciendo, cocheando a ver qué decía el Chapo. Y entre las cosas que dijo, que fue muy interesante, dice que el negocio no se va a acabar mientras hay adictos. Mientras hay adictos. Y como el número de adictos no solo no ha disminuido, sino por el fracaso del paradigma punitivo del combate a las drogas que Estados Unidos le impuso a todos los países latinoamericanos, incluyendo México, las militarizaciones, no nada más, pues, este, en la propia DEA y el gobierno de Washington ha reconocido que es un fracaso y el fracaso significa que no se acabó con el tráfico de drogas, sino que se incrementó. Que hay más drogas en el mercado que antes de la guerra contra las drogas de Nixon y de Reagan, ¿no? Entonces, este, conclusión, hay droga, hay demanda, hay negocio. ¿Y quién lo hace? Un poco lo que dice el rey Zamora, ¿no? La cadena de corrupción, la cadena de mandos militares y policiales que hay en cada país. Pero también lo hace el hecho de que al no tocarseles un pelo de sus finanzas, los cárteles siguen creciendo. En poderío, se expanden, están en cien países. En fin, ese es algo irrefrenable por la forma en que se ha ido combatiendo. Entonces, creo yo que el rey Zamora tiene toda la razón del mundo. Él mismo era el jefe de operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Él es el jefe de operaciones. Entonces, ahí con drogas, sin ningún problema. Si alguien sabe de cómo se compran las autoridades, es él. Oye, Pepe, y bueno, sí, si tienes tu razón. Mientras no se acaba eso. En la semana, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, dijo que están bajando los números de homicidios. Este, que va dando resultado. Ya hemos platicado alguna vez de esas. Me hicieron esta pregunta esta semana. Y tú sabes que siempre va a salir cuando, cuando den a conocer números, cifras estadísticas. Y vemos que bajan todos los números. Pero, pues, no lo vemos reflejado. ¿Por qué? Sí, bueno, el hecho de que bajen un poco no quiere decir que han descendido de manera, pues, frontal, ¿no? Ojalá estuviéramos en una situación en la cual digan, bueno, fíjate que la herencia del pasado, que recibió la Cuarta Transformación, pues, ya se aminoró, ya está, ya la logramos, pues, por lo menos contener. Y llegamos a un punto en el cual, de esa contención inicial, vamos hacia atrás, vamos a retroceder para volver a un, a un estado, a una nación con más paz, con más justicia, con más, con menos violencia, con menos inseguridad. Eso no ha ocurrido. O sea, no hay nadie que lo pueda decir porque no ha ocurrido. Por esa sencilla razón. Y entonces, decir que en la estadística se refleja un poco el descenso de los, pues, en los comisiones dolosos, si te refieres al año pasado, a lo mejor sí. Pero si te refieres a todo el sexenio, al contrario, uno de los caballitos de batalla de la oposición a que vuelva a triunfar la Cuarta T es justamente ese. Que no han solucionado el problema de la inseguridad. Y eso no lo van a dejar jamás. Y entre más, parece una barbaridad lo que voy a decir, pero entre más muertos, entre más violencia y todo, mejor la oposición. Y fíjate, Pepe, hablando de muertes, violencia, el presidente fuera, esta semana se dan ya definiciones serias. Ahí ya tenemos prácticamente tres precandidatos presidenciales. El día 20, para regresar de San Francisco a México, el día 20 empiezan las precampañas presidenciales y tenemos varios temas. Uno, el primero que quiero tocar contigo, Marcelo Ebrard, ¿se dobló muy rápido, no? O se apagó muy rápido, o lo apagaron muy rápido, o fue infructuoso todo lo que hizo? Fíjate que Marcelo Ebrard hizo un enorme periplo, lleno de dificultades, de confrontaciones, de polarización, etc. Y de llegar a extremos, de hablar de trampas en las encuestas, de que se le saliera una frase que luego negó, ¿no? No, yo no voy a ofrecer lo que diga esa señora a referencia a Claudia Sheinbaum, etc., etc., para volver a un mismo punto. O sea, no avanzó nada, no logró nada, y quedó un poco a expensas de lo que diga, pues la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, si es que lo incorpora a su gabinete. Porque eso también es algo incierto, porque si ella responde a cualquier frase de Marcelo Ebrard, como fue el caso de que, no, no, aquí no hay segundas fuerzas. Lo cayeron muy rápido. Luego, luego. Sí, lo sometieron inmediato. Lo sometieron rapidísimo y usted, calladito, se ve más bonito, ¿no? Y, entonces, aquí es unidad. Es una sola fuerza y somos un solo movimiento. Ah, ok. Bueno, ¿qué le va a dar? Yo más bien, ¿qué le puede dar? Yo te preguntaría. De las pocas cosas que pienso que le podrían dar, sería la Secretaría de Gobernación. Se me ocurre. Porque, ¿qué otro puesto puede aspirar a ocupar? Alguien que ya fue canciller, que ya fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, era el Departamento de Historia Federal en aquella época. ¿Qué otra cosa puede esperar? Senado, nada más. Y no se lo van a dar completo, ¿no? No, pues. Va a pasar sin pena ni gloria. No pudiera entrar por el Senado, tiene razón. Pero, este, yo lo veo, lo veo a él mismo como disperso. Como que no puede hablar con toda la claridad de, pues, de la chicanada que le hicieron. Aunque dice que lo admitió el partido. Pero, ok, lo admitió. Claudia, pues, sí, lo admitió, pero ganó. Entonces, no le queda a él ningún camino fácil. Bueno, él decidió no salirse de Morena. Por tanto, es un candidato perdedor. Es un político que agradece al Movimiento Ciudadano por la invitación a la candidatura. Y en los hechos, pues, ya es otro. Ya está el gobernador de Monterrey listo para contender. Y dice, por cierto, dice Samuel García, que él, en este momento, no se refleja. Pero, conforme pasen los días, se va a reflejar cómo él está arriba de Xochitl. Y dice que va a ganar la presencia. Bueno, ya está. Ahora sí ya están los caballos en el arrancadero, ¿no? Como tú dices, ya van a empezar a darse con todo. Pero, bueno, en todo esto, ¿qué juega, Marcelo? Nada, ya. Está perdido, ya. Lo veo, ya ha perdido. Y dime, en ese retroceso de Marcelo, este, ¿cómo ves tú? Que eres también un gran conocedor de la política local. ¿Cómo ves a Xochitl Galvez? Que ahora que se suma a Samuel, y ya lo dices, Samuel prácticamente entró a pelear con ella. Y ella ha venido de un desatino a otro desatino, de un traspié a otro traspié. Entonces, ya no le funcionan los chistes, no le funcionan las bromas. Este, prácticamente ya estamos, por terminar el sexenio, ¿cómo ves tú a esa oposición en el marco de Xochitl Galvez? Yo veo a la que ha sido escogida como aspirante de la oposición, de la oposición antinatura, no me cansaré de decirlo, de pan pre-perde, en caída libre. Cada vez comete más errores, y de los más elementales. Entonces, el teleprompter que se le apaga, y ya no sabe qué decir. No improvisa, no... O sea, no tiene la capacidad de improvisar un discurso de algo que ya ha repetido hasta el cansancio, y a ella misma se le va. Y lo dice al aire, se escucha que se le fue el teleprompter, y que le pasan una computadora rápido. Pues no hay nadie que le ayude, no hay nadie que la auxilie, la dejan sola, ¿no? Entonces, me parece que sus desfiguros son cada vez más frecuentes, y creo que por ese camino le va a ganar en desfiguros al propio Vicente Fox. Con la desventaja que Fox tenía una esperanza que alimentó su modus... Tenía respaldo social, ¿va? Tenía respaldo social porque estaba la esperanza de la gente que quería el cambio. Claro, después la desencantó. Pero en el momento, los jóvenes se fueron con Fox. La gente apoyó a Fox. Zedillo estaba dispuesto a entregarle la presidencia, o sea que se la puso fácil, ¿no? Pero además, este... Vicente Fox, este... Sí, concitó muchas simpatías, ¿no? Por el estilo... Su estilo bronco. Ese estilo, ese estilo, pues ya no le funciona... Bueno, y no tiene esa chispa, Xochitl de Vicente Fox, ¿no? Entonces, no veo cómo pueda remontar ella lo que yo veo ya como una gran desventaja, y que veo casi inapelable. Yo casi le creo a Samuel García diciendo que va a estar encima de Xochitl en los porcentajes de votación. Porque le falta a él mucho camino por hacer, ¿no? Y, este... Pues él tiene la... ¿Cómo se puede decir? El plus para cierta gente, ¿no? De su posición... Su esposa. De su mujer que es muy cercana a la gente, de que se manejan en pareja como los Fox, ¿no? Como Marta y Vicente. O sea, eso hace que sea un candidato atractivo para mucha gente. Pero, este, de ahí a derrotar a la cuarta la veo muy difícil, como él dice, ¿no? Entonces, pues estamos en esas, ¿no? Y dime en ese contexto cuál es el... Pues el futuro de personajes. Yo recuerdo mucho en 2020, por ejemplo, Gustavo de Hoyos Walter. Él se acerca primero al Diablo Fernández, el de la Coca-Cola, ¿no? Y después a Claudio X. González para darle vida a este frente. Es claro que si no obtienen la presidencia y no obtienen grandes resultados en el Congreso, se van a morir. El tema de estos personajes que tú mencionas, Gustavo de Hoyos, Claudio X. González, el propio Slim, ¿no? Es que ellos, en lo personal, no están aspirando a ser candidatos. Ellos siempre estarán detrás de... Detrás de la intención de otro personaje. Y ese otro personaje, pues ya no lo veo yo por ningún lado. No, porque los personajes que estaban a la vista ya están ahí exhibidos. Ya no hay por quién digan, ah, pues ahora me decanto por fulano, ¿no? Este, tanto... Se les acabó. ...Cualquier de estos superempresarios, el propio Ricardo Salinas, pues cómo se va a decantar por alguien si no hay. O sea, no... La caballada está más que flaca, está escuálida, ¿no? Yo sí lo veo. Sí, sí, está esquelética. En realidad no hay nada. Este... De pronto a mí me da la impresión de que... No sería mejor desaparecer a esa oposición de esa... Y crear una nueva. ¿Sí? ¿A dónde avanzas o a dónde vas con dos partidos que en los últimos años no han ganado nada y que mantienen? Pues prácticamente son como partidos satélites, Pepe. Sí, nada más que para construir se requiere tiempo. Sí, claro, claro. Se requiere tiempo, se requiere saber hacer política, se requiere construir, pues, unidad, se requiere poner un mínimo de piso democrático en el que haya convergencia de otros movimientos, pero eso lleva tiempo. Eso ya no ocurrió. Ya para ese 24 no ocurrió. Simplemente. Pero, ¿y lo ves posible para el 30? Falta un... Es decir, son seis años, parece mucho, pero son bien poquitos, ¿no? Tendrían que construir durante todos esos seis años y la opción, irla fabricando. Tendría que estar pensando ya en el 30. Sí, porque no les va a dar para esta ocasión. Ya no les da el tiempo, ya no les da la capacidad, ya no les da su... pues su... su capacidad de movimiento, de acción, ¿no? Y como están anquilosados, como tú dices, partidos que no ganaron nada y que quieren ganar juntos, pues es unir varias pérdidas para un triunfo está muy difícil. Y tú ves posible un partido empresarial. ¿Recuerdas que Gustavo Díos Walter en 2020 decía incluso que él se ponía, era posible ponerlo en la boleta de las elecciones presidenciales? Finalmente no avanzó porque no entendía, no conocían todo el funcionamiento de los partidos, ¿no? Y la maquinaria que son poderosos, aunque no lo veamos. Pero tú ves que sea posible un partido para desplazar al PAN. ¿Tú ves que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano puede hacer eso? Pues si no ven una salida decente con lo que hay, podría darse el caso porque no es la primera vez que ocurre en el mundo, ¿no? Un Berlusconi en Italia es todo un fenómeno, ¿no? El propio Bolsonaro o otros personajes de ese calibre, ¿no? Que pudieron acceder al poder a partir de una base empresarial. a partir de ideas que son propias de la iniciativa privada y de la iniciativa empresarial y no, digamos, denotando ni siquiera una empatía con las clases populares, ¿no? O sea, quieren el poder porque lo quieren y abiertamente lo persiguen con sus recursos y con su capacidad y con su fortaleza económica, ¿no? Entonces, sí se puede dar, pero en México todavía no se ve. ¿Por qué, Pepe? Porque Brasil pudo. Este, Italia pudo. ¿Qué tiene México que no tiene ellos en cuanto a la iniciativa privada? Que es muy poderosa. Tenemos cuantos magnates. Sí. Somos un país de magnates. Después de Carlos Salinas de Gortari, ¿por qué no pueden construir un partido? Sí, tenemos veintitantos millonarios entre los más ricos del mundo, ¿no? Sí. No, me parece que que sí es una opción, pero se tiene que ir construyendo. Tendría que ser un rotundo fracaso el próximo gobierno para que eso ocurra. Yo así lo veo. Sí. Y solo como condición sine qua non, me parece que el fracaso de los gobiernos, el que quede, ¿no? El que quede al frente en el 24. En el 24. Va a ser solo si fracasa totalmente, si de plano no le salen las cosas, entonces sí van a venir los empresarios a rescatar al país a su modo, en su pensamiento, en su idea, ¿no? No digo que lo vayan a hacer, pero lo van a intentar. Lo han intentado en otros países. ¿A dónde ves a personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés, como Jesús Zambrano, que están en Quistavos ahí en la... Y en Quistavos porque de pronto parece este... Pues, ¿qué hacen ahí si han perdido todo? Y yo digo, bueno, pues miren, nada más hay que ver el presupuesto que van a recibir los partidos para este año al terminar y el que van a recibir para 2024, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué futuro le vemos a personajes como ellos? Estos tres personajes que tú mencionas pues son políticos ya depreciados. Depreciados, o sea, no tienen ningún valor y despreciados también por la gente, ¿no? Creo que ninguno de ellos levantaría un muerto que es esta unidad de oposición, ¿no? Creo que es el tipo de político a la antigua usanza, ¿no? Que tendría que salir del escenario, ¿no? Para que no llegue sangre nueva. Lleguen sangre nueva que no tampoco se ve en ese momento a simple vista pero que, como tú dices, si cree el empresariado que debe salvar al país lo va a tratar de hacer a través de algunos de ellos o a través de un propio empresario, ¿no? Pero con estos personajes no vas a ningún lado. Es una unidad de debilidades la que hay ahora. Ni PAN ni PRD ni lo que reza del PRI aunque digan los anuncios que se escuchan todo el día. Cuando fundamos el Infonavit, cuando hicimos los libros de texto pensamos en México, etc. porque nosotros aunque con defectos sabemos gobernar, pues no, ¿cómo no? Si ya no pueden demostrar que pueden gobernar, ¿dónde? Pepe, ¿es deseable la desaparición del PRI? Pues yo creo que no solo del PRI, no, una desaparición del PRI, una entelequia como el PRD que también no tiene nada que hacer en estas contiendas políticas y el Partido Nacional tiene la posibilidad de rescatar su origen. Claro. Porque fue un partido de auténtica, de verdadera oposición y tiene una antigüedad importante, ¿no? en el 39 cumplirá 100 años, ¿no? Y vamos a decir que mucha gente sí está a favor del rescate de estos valores cristianos, ¿no? que han inspirado al Partido de Acción Nacional, que sabemos que vienen del sinarquismo, de la derecha mexicana, de los cristeros de los años 30, y tienen un origen en las falangues españolas, como bien describe en un libro el Fisgón, pero ya no es esa oposición leal, preparada con ciertos niveles intelectuales, con ciertos alcances como de los viejos líderes de Acción Nacional, que se terminaron para mí pues me parece que desde el siglo pasado, ya este año no veo ningún dirigente panista digno de mención, ¿no? O sea, no hay futuro, no hay futuro para el PRI, pero al perder ya tampoco le ves futuro, ¿no? Al pan, sí, yo también le veo, finalmente sus raíces y además pues es un partido proempresarial necesariamente alguien le va a meter dinero, pero le metes a un partido dinero que ha perdido dinero a un partido que ha perdido todo? Pues tendría que haber gente no es nada más el partido, creo que son personas también de carne y hueso que podrían representar algo diferente a lo que ahora representan, ¿no? Ni Zambrano, ni Alito, ni Marco Cortés, me parece que representan a nadie en particular, son gente que está ahí porque eso es su carrera, son políticos de carrera, de una carrera ya muy desvaída, pero es una carrera, son políticos de carrera. Dime y este, en este proceso electoral que empieza el próximo día 20, el próximo 20 empiezan las tres campañas presenciales, estamos metidos por lo regular en la ciudad de México y en lo que pasa, Morena tiene ya todos sus candidatos precisamente a las otras ocho gubernaturas, más la ciudad de México, la oposición todavía no tiene, ¿no? Incluso está fracturada, no, no, no le veo por dónde. ¿Tú ves algún espacio para para esa oposición, PAMPRI y PRD metidos en coalición, ¿les ves un espacio verdaderamente para 2024? Quizá en algunas regiones, ¿no? En algunos estados, algunos del norte del país, ¿no? Yucatán, a lo por el sur. Digamos, están más afincados, ¿no? En el sentir de la gente, en donde todavía de manera reciente llegaron a ganar gubernaturas, tanto Acción Nacional como como el PRI, llegaron a ganar. El Partido de la Revolución Democrática no ganó nada, más que aliado, ¿no? Pero, este, sí, hay, hay sitios en donde creo que pueden resurgir esas fuerzas locales, regionales, estatales, no más allá. No, a nivel nacional no, no veo lo que, lo que, pues, sería deseable, ¿no? Una competencia más, más, verdadera, ¿no? Más, más contienda, más participación, más, este, activación de la gente, la ciudadanía, que no, que no ve, no ve en donde, de dónde hagan eso, ¿no? O sea, no ve muchas alternativas para la oposición, este, en realidad, y la, 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 la cuestión es, este, quebrar la oposición, quebrado el PRI, quebrado el PRD, Morena tiene camino libre, pero es deseable una oposición, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que Morena, también, hay que decirlo, si no se cuida, puede, generar, este, un monstruo dentro de sí mismo, creyendo que las tiene todas las de ganar, y que todo va a ser un, un día de campo. creo que, que, si se descuida Morena, puede, caer en lo mismo con el tiempo, aunque ganase, aunque ganase las elecciones, le puede pasar lo mismo, digo, todos los, los partidos tienden a, a reblandecerse, en sus estructuras, tienden a, a, a dar, traspíes y, y, y vuelcos en, en sus políticas, ¿no? Pero, este, si no se mantiene una unidad, si no se mantiene, una verdadera fuerza, pues, tampoco puede llegar muy lejos Morena, ¿no? Este, aún suponiendo que gane, la próxima elección, ¿no? Yo no veo que la cuarta transformación, vaya a perdurar de por vida, ya, ya encontrarán la oposición, yo creo que, en este país va, hacen falta, eh, buenas oposiciones, eh, leales oposiciones, oposiciones preparadas, y, eh, que es lo que deberíamos ver, y esperar los mexicanos, pues, no, no está esperando que todo el mundo fracase, ¿no? Pepe, algo que se me quede por ahí, no, pues, es que, al contrario, me la pones difícil, porque estamos, aquí hablando del, del, de profecías, vaticinios, ¿no? Este. No, mira, más bien yo quería platicar contigo, porque primero tú eres un conocedor de todo eso, has trabajado mucho la política local, segundo, estamos a una semana, sí, estamos, estamos a menos, estamos hoy a día, a quince, ¿no? Estamos hoy a quince. ya, a quince. Empiezan menos, estamos a quince, en, en cinco días empiezan las, la, empieza la oposición, empieza la oposición, empiezan las campañas presidenciales, este, empiezan las, las campañas presidenciales, entonces, la cuestión es, pues, hay que meterse a la política local, ¿cierto? Bueno, nacional, quiero decir. Sí, este, es, es, es curioso, ¿no? Es, parece una, parece, pues, una jugareta del destino, ¿no? Como, en el aniversario de la revolución mexicana, se inicia la campaña donde el partido que representó esa revolución, ya no representa nada. El partido que salió de ahí y se convirtió en una izquierda, pues, siempre moderada, nunca fue extrema, ¿no? La, el PRD, pues, tampoco significa nada. Y en donde, no, el partido que nació para combatir esa revolución, es el único que, decíamos hace rato, que es el Partido Nacional, mantiene una, pues, una cierta vigencia, una cierta capacidad de recuperación, para ser el partido que fue, ¿no? Con sus, intelectuales, con sus, eh, ideólogos, que llegaron a ser, este, gente importante, empezando, este, con el papá de Felipe Calderón, ¿no? Luis Calderón Vega, ¿no? Que era un, un tipo, los González Morfin, los Gómez Morín, eh, o sea, gente que, que tuvo, este, realmente, un papel importante en ese país, no nada más en el partido. ¿Qué, qué futuro le ves antes de irnos a López Obrador? ¿Sí se va? Sí, López Obrador no puede quedarse. ¿Tú crees que va? Por muchas razones, porque sería absurdo que estuviese diciendo toda la vida que se va, se va, se va del rancho, ¿no? y que al final quiera quedarse, ¿no? Yo creo que, su, posibilidad de quedarse, es una mini maximato, es una especie del, ese próximo gobierno, que todavía él esté detrás del, dentro, ¿no? ¿Y tú lo ves así? Metiendo, yo creo que sí va a meter, bueno, o sea, es un político nato, es un animal político, no, no, no es que se va a ir a rasgar la panza. A su rancho, allá en Palenque. Allá en Palenque, no, no creo. Yo creo que sí va a tratar de, incluye en la política mexicana, pero, no, no a la manera de pelotar, güey, las calles, ¿no? Pero sí, vamos a decir que va a tener, pues, la capacidad de consejo, la capacidad, capacidad de asesoramiento, la capacidad de, pues, de ciertas orientaciones macro, ¿no? Dentro del partido, que, pues, es él, ¿no? ¿Lo ves como líder, Moral de Morena? Pues, yo creo, por lo menos, estos próximos extengios, sí. Definitivamente. O sea, ¿no ves a nadie que pueda tomar su lugar? No, 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 no lo veo. Eh, ni a nadie, a nadie. Este, ni todo aquel que asome esa intención, será rápidamente rebatido, repudiado, atacado, etcétera, como fue, Ebrard. ¿Cómo fue Marcelo Ebrard? Quiso, quiso dar a entender que él, pues, que era una fuerza él, por sí mismo. Y le dijeron, no, 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 aquí, aquí no hay más que una fuerza, que somos todos, ¿no? O sea, no hay un liderazgo del tamaño del de Andrés Manuel en ese momento. Ni en los empresarios, ¿va? No hay, no se ve. No, no hay, ¿no? Y estamos hablando de ese liderazgo, tirando a, a, es decir, siendo proclive al maximato, ¿no? A la permanencia o a la inmanencia sin estar necesariamente en el poder. Está complicada la situación, ¿no? No, bastante, bastante, pero vamos a ver, vamos a ver este, ¿cómo se dice? Cosas nuevas, ¿no? Ya, por ejemplo, un líder tan relevante como fue Cuauhtémoc Cárdena, pues, también ya está fuera de toda posibilidad de, de jugar, ¿no? A nada, ¿no? Ni siquiera, bueno, sí, con su, una opinión y ya. Leales absurdas, absolutamente, de, del lado de lo que él opine, pero, ya, no cuenta mucho su, su consejo. O sea, si tenemos López Obrador para rato. Para un sexenio por lo menos. Para un sexenio por lo menos. Y, la última pregunta, ¿tú ves a la prensa igual, la prensa vieja, igual de agresiva que está ahora? Yo creo que la prensa va a seguir en nombre de la defensa de libertad de expresión y libertad de opinión, este, criticando a, al gobierno que quede. O sea, yo no creo en, en esa división entre buenos y malos, amigos y enemigos, adversarios y leales, ¿no? Yo creo que, eh, parte del periodismo, es el crítico. Y si eres crítico, muy fácilmente, desde el poder, te pueden decir que eres opositor. Claro. Y creo que es lo que ha estado ocurriendo. Este, no, no todos se cortan con la misma tijera. Digamos que hay, hay gente de, de una oposición leal, o de una crítica leal y, y, y razonada, que trata de, de incorporar el pluralismo de opiniones, ¿no? Y la gente que, definitivamente, aprovecha la crítica, para irse con todo, ya de una manera, casi, este, por encargo, ¿no? Ahora sí que, casi partidaria, ¿no? La pregunta, o antipartidaria. La pregunta sería, ¿cortamos el listón del chayo, ya? El, el cordón umbilical. Pues yo creo que ya, debería, ni siquiera existir esa, esa frase peyorativa, ¿no? Esa, ese adjetivo, sustantivo adjetivo, ese, que, que ha, que ha representado, pues, la compra de conciencias, de los medios, y, y no necesariamente, de los periodistas, de los reporteros, de los dueños de los periódicos, porque, el, el hilo, se corta por lo más delgado, se ataca mucho a los periodistas, y lo decíamos, desde que, una vez, este, don Julio Scherer, que estaba muy empeñado, en sacar las listas, de los periodistas, que recibían dinero, del gobierno, quería sacar esas listas, se las dio, a Bernardo Espino, y llegó a publicarlas, en un libro, este, pero, le, le queríamos hacer, entender, que, donde estaban los dueños, la corrupción, grande, de los medios, está en los dueños, de los medios, si, porque tienen, empresas alternativas, así como, hay quien hace, periódicos, simultáneamente, hace estufas, hay quien hace, televisión, un gran consorcio, y al mismo tiempo, se meten los contenidos, ¿no? Claro, los contenidos. Hay, hay quien, trata de manejar, analistas más plurales, y, este, y se va decantando, y termina por solamente, tenerlos de oposición, es, es complicado, pero, yo creo que, que la, la prensa va, va, va a tener que sobrevivir, de esa manera, y, bueno, y ganarse la libertad de expresión, cada día, todos los días. Pepe, yo, como cada semana, te lo agradezco muchísimo, porque aprendo contigo, espero que nos veamos la próxima semana. Con muchísimo gusto, don Paco. Me da mucho gusto verte, tenerte, y platicar contigo, Pepe, muchas gracias. No le decimos o no, te preguntamos a dónde te podemos encontrar, porque lo encontramos aquí, ¿no, Pepe? Así es, este, pues ahí, seguramente ya nos veremos la próxima semana en Guadalajara, ¿no? O ya, falta poco. En el 28, 27, el 27, 28 en Guadalajara. Perfecto. Yo te agradezco mucho, Pepe, me quedo un minuto nada más, agradecerle a usted, que está con nosotros, en este espacio de Vicente Serrano, con Francisco Cruz, y con, con Pepe Reveles, muchas gracias, y quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura, la paz para el tirano, prensa basura, hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura, hay quien tiene remedio y hay medios sin cura, hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura, y le declaro una guerra abierta a la cultura, hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo, y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas, a una masa densa que desconoce que piensa, si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones, contabilizando acciones, a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento, la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia, a quien venga y de la talla en la lucha por la justicia. La desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia, hay otra prensa que es caja de resonancia, del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende, troya nos tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el mil metal no los distrae de la meta, la cancha está inclinada, y los recursos del poder, para hacer que se transmita su discurso, no tiene límite, siempre es el interés, y la mano generosa del lacayo que los cimite, quien critique a esta máquina perversa, sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, tanque se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar, y no, no progresan, me temo que vemos el mal supremo, y decir la verdad se convirtió en deporte extremo, son demonios demostrando su temor, el demos el pueblo su único bemol, será el sol que ilumine la comunicación, o el seol que confine a la persecución, porque un pueblo que ignora, no puede ser feliz, una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel Debitan el micrófono, tu, 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 le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura, la paz para el tirano, prensa basura, hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura, hay quien tiene remedio y el medio sin cura, hay una prensa que nutre la perfecta dictadura, y le declaro una guerra abierta a la cultura, hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin, pero sin miedo y sin censura.